Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana es noticia que ante el déficit de madera, acero y cemento, materiales asignados centralizadamente para el Programa Nacional de la Vivienda, se buscan alternativas en nuestra provincia para seguir edificando. Construyen el horno que rescatará lo que fuera una tradición. Debido al déficit que tenemos en la adquisición del cemento, estamos incrementando una línea de producción de elementos de barro, de ladrillos de barro y bloques de barro. Inicialmente queremos hacer de 10.000 a 15.000 ladrillos mensuales. Tres yacimientos de arcilla volverán a cobrar valor en Cienfuegos y como en esta unidad del municipio de Cumanayagua, antes dedicada a fabricar moldes para viviendas del sistema sandino, los centros de producción de materiales han tenido que diversificarse en todos los municipios. También ante la carencia de madera y acero, recursos asignados centralizadamente, se buscan alternativas sin abandonar sus renglones consolidados como los tomacorrientes, un encargo estatal para el Programa Nacional de la Vivienda. En los diferentes surtidos diarios, el programa tiene el primer principio, que es trabajar fundamentalmente con materias primas naturales o recuperadas o recicladas. El territorio es fuerte en la producción de elementos de pared. Teníamos déficit en la producción de elementos de piso y ya ese déficit se eliminó. Hoy, en el actual 2022, la provincia tiene un plan de 34.000 m2 de piso. Estamos nosotros ya en el proceso, junto con la ENIA, de poder hacer bloques de suelo cemento, que no es más que a partir de ahorrar un nivel de cemento en este sentido con el yacimiento. La fabricación de adocretos para las urbanizaciones, la carpintería de hormigón y aluminio, lavaderos y fregaderos, otros ornamentos, se van agregando en pequeñas cantidades a los 127 surtidos que se fabrican en el territorio. En los ocho municipios hay centros de producción, hay una red de 33 centros de producción en todas sus formas productivas. Los materiales de la construcción que se producen localmente resultaron vitales para que Sin Fuegos fuera, con 997, la única provincia en cumplir el pasado año su plan de viviendas y serán indispensables en las más de mil planificadas este 2022 y para el programa de mejoramiento integral en 42 barrios vulnerables de la provincia. Sin Fuegos evaluó el cumplimiento del plan turquino durante el pasado año. La invitación fue a aumentar la soberanía alimentaria, así como los programas de interés económico y social para esas zonas. A la Serranía Sin Fueguera se ha de respaldar en todos los servicios vitales para su población. Si el pasado año la incidencia de la COVID-19 transformó muchas de las dinámicas tanto en el llano como en la montaña, la realidad es que ante carencias sostenidas en el tiempo se ha de estimular más la producción agroalimentaria en la zona. De igual manera, el desarrollo del programa Cafetalero recupera algunas áreas y pretende ampliar otras. Aunque hace tres años no se fertilizan las plantaciones, la capacidad innovadora de los productores logra mejores rendimientos a partir de los bancos de semillas certificadas con ocho variedades para esparcir los cultivos. En el encuentro donde se evaluó el quehacer desarrollado durante 2021 en localidades vinculadas al plan turquino, se analizó la necesidad de impulsar la autogestión alimentaria y gastronómica desde las iniciativas que puedan generarse en los asentamientos. Desde las facilidades que ofrece el Minsin, es una oportunidad diversificar las ofertas en sitios apartados donde tardan en llegar los suministros. Al final resuelve un problema en la alimentación en el turquino, porque el resto de los demás recursos que tributan a la canasta básica por el propio sistema que tiene la provincia, tiene prioridad y en algunos casos hay cobertura de tres meses. Es decir, es una política que siempre se ha mantenido. Rescatar la producción de aves semirústicas, especies representativas de la montaña, debe ser otra de las cuestiones a promover en el macizo huamuaya. Esto es un programa que a nivel de país no va a tener los resultados esperados. Es correcto y ojalá lo pudiéramos hacer en todos los macizos montañosos, que tuviéramos un ajotatec que nos vendiera un volumen de huevo para satisfacer las demandas de esa población. Pero el aves semirústicas llegó para quedarse. Es la solución de la reserva viva para apoyar a esas tonos que hoy nos están apoyando a nosotros. A los 35 años de creado, arriba este programa diseñado por Fidel, donde se intensifican las acciones en aras de proteger y respaldar a los montañeses. El proceso inversionista que tiene lugar en la Unidad Empresarial de Bases Cereales Cienfuegos está próxima a concluir su segunda fase. Conozca los detalles en el siguiente reporte. La ejecución del proyecto de descarga de buques y almacenamiento con tecnología y asesoramiento de montaje italiano en esta empresa de relevancia nacional entra en su última fase. Nos queda próximamente realizar la parada de la obra para acometerla según la última fase. Se completaría así el programa de la obra y estaríamos diseñados para terminar este año. Los trabajos inversionistas a cargo del Ministerio de la Construcción en el municipio de Cienfuegos, específicamente del ECO y 6, avanzan sin intervenir en la producción de la harina de trigo destinada a las provincias centrales y parte de la región oriental. La empresa Molino de Trigo, por necesidades de la provincia y del país, no ha podido parar. Inicialmente se había concebido así la inversión y hemos tenido que intercambiar los trabajos constructivos juntamente con el proceso tecnológico de la entidad. Y es por eso que ahora en las últimas fases sí ya se hace muy necesaria una parada tecnológica, como se le llama a la inversión, para poder acometer el resto de los trabajos porque todos los siglos se encuentran llenos, ocupados con las capacidades de material. La inversión del proyecto en la UEB Cereales Cienfuegos pretende finalizar este año y permitirá disminuir los pagos por estadías de buques, así como otorgar una mejor calidad en el proceso y las condiciones de trabajo para quienes aquí laboran. La Unión de Periodistas de Cuba en nuestro territorio anunció los premios provinciales de periodismo. Si desea conocer quiénes fueron los galardonados, quédese con nosotros. El jurado consideró otorgar el premio provincial Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida a la reportera de Radio Ciudad del Mar, Marcia Silvia Llano, quien trabaja desde 1985 en la emisora Cienfueguera y destaca por su calidad, disciplina y constancia en la aplicación de los diversos géneros periodísticos. Asimismo, se decidió otorgar el premio provincial Juan David por la obra del año en prensa plana a Magalys Chaviano Álvarez, en periodismo radial a Greta Espinosa Clemente y en televisión el periodista y realizador Boris García Cuartero. Durante el año 2021, periodo asignado por la epidemia de COVID-19, estos colegas sobresalieron en la cobertura en temáticas de salud y en el plano económico. En cada caso mantuvieron una alta productividad en los espacios informativos con trabajos periodísticos de alto impacto social. En el apartado de gráficas se le otorgó al fotorreportero Juan Carlos Dorado del Semanario 5 de Septiembre, quien se desempeña en todos los campos y enriquece el valor de las publicaciones. Por su parte, Roberto Alfonso Lara recibió mención por el tratamiento de temas económicos de impacto en el territorio y el país. Su labor, destacada durante el tiempo a evaluar, se evidencia en la repercusión de sus trabajos. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.